Señor Jesús Por tu preciosa sangre Limpia mi ser entero De todo pecado, incredulidad y orgullo personal Y lléname hasta rebosar de tu Santo Espíritu Como le prometiste a tus discípulos dos mil años atrás Señor espiritualiza mi cuerpo con el Espíritu Santo Para que de mi salga virtud Para sanar a los enfermos Que mi presencia sea como la sombra de Pedro Que al pasar cerca de los enfermos eran sanados Que los endemoniados sean liberados por el poder Del nombre de Jesús en mis labios Señor que el temor tuyo caiga sobre los enemigos De tu nombre y que sean silenciados Y neutralizados en su intento de detener El avance de tu reino Oh Padre habilítame con ese poder de resurrección de Jesús Y sigue glorificando a tu Hijo Al sanar a los enfermos Liberar a los endemoniados Y enviar tu temor sobre los pecadores Para que se arrepientan sus pecados Y corran hacia Jesús Señor Jesús dame la revelación de tu nombre Que es el poder legal que tu nos dejaste Para hacer las obras de Dios Manifiesta ese nombre que es sobre todo nombre Y que en ese nombre se doble toda rodilla De los que están en los cielos En la tierra y de boda a tierra Y que toda lengua confiese Que toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor Para la gloria de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Poder legal de resurrección En el nombre de Jesús Todo enfermo puede ser sanado En el nombre de Jesús Todo demonio es echado afuera En el nombre de Jesús Toda oración es contestada En el nombre de Jesús Los cielos se abren En el nombre de Jesús, aleluya El endemoniado es libre, aleluya El drogadicto es limpio, aleluya El caído es vaca, vaca, levantado En el nombre de Jesús Tengo el mismo poder como si Jesús estuviera aquí Porque el nombre es su power of attorney Es el poder legal Para decir Jesucristo ha llegado La resurrección ha llegado En el nombre de Jesús Si alguien puede decir aleluya Muy pocas veces he tenido La lucha para Tener un mensaje para un aniversario Cuando es un aniversario Uno quiere hablarle a la iglesia Uno quiere traer un mensaje visionario Pero oye Cuando empecé A buscar al Señor para el mensaje Yo lo había buscado para vivir Después lo busqué para predicar Me vino esta frase Y la frase Es el tema del mensaje No tiene que ver nada con inauguración Pero tiene que ver Mucho con mi duración Yo estoy más interesado en mi duración Que en cualquier inauguración Y usted también debe estar Porque lo importante no es como empezamos Es como terminamos Y esto fue lo que yo oí del Espíritu Santo No debo tener otra razón para vivir Señor que es eso No debo tener otra razón para vivir Y enseguida el Señor empezó a darme una a una No me la dio enseguida Alguno de ellos Era como sacar Sacarle la muela a alguien Sin anestesia Pero aquí está lo que el Señor compartió Si te ayuda Te ayuda Y si no te ayuda Haz que te ayude creyéndolo Pero esto no es para un rosario Esto es para todo creyente Y especialmente es para cada ministro Y ministro no solamente es el que pastorea Ministro es el que ministra en cualquier área Romanos 14 7 al 9 Dice porque ninguno de nosotros vive para sí Y ninguno muere para sí Wow Está hablando a creyentes No está hablando a la gente del mundo Ninguno debe vivir para Él Y ninguno cuando muera tampoco va a morir para Él Pues si vivimos Mientras vivimos ¿Para quién vivimos? Para el Señor ¿Está seguro de eso? Y si morimos Para el Señor morimos Como que se nos hace más fácil morir para el Señor Que vivir para el Señor Porque nos aseguraron que si creímos en Jesús Cuando viremos el ojo Nos encontraremos en el cielo Pero vivir para el Señor en esta tierra Demanda mucho Y ahí es que está tu victoria Es tanto así que tu eternidad puede depender Si vivimos para el Señor en esta vida Así pues Sea que vivamos o que moramos Del Señor somos Nunca podemos olvidar de quién somos Del Señor somos Por eso ya yo Ya yo no conozco a nadie como evangélico Pentecostal, Adventista, Asamblea o Maranata Yo conozco a la gente en el Espíritu Diga en el Espíritu Porque Cristo para esto murió y resucitó Y volvió a vivir Para ser Señor Para ser Señor No simplemente Salvador Pablo pudo decir Salvador y Dios para ser Señor Así de los muertos como de los que viven Aleluya Tiene sus manos y bendiga a este humilde siervo de Dios Llore por mí Le quiero ir Gracias Padre Gracias Padre Amén Gracias No creo Que merezca que yo les recuerde Que estamos en un tiempo de transición Para esto que se llama iglesia Por el Evangelio Si alguien no se ha dado cuenta de esto Es mejor que despierte Las cosas no están como empezaron Estamos en medio de una transición De una conmoción Y se va a requerir otra clase de actitud Especialmente en aquellos que somos responsables De inspirar y liberar al pueblo de Dios Yo no solamente quiero inspirar Yo quiero liberar Porque si tú inspiras y no liberas ¿Quién va a seguir la inspiración que tú le distes? No debo tener otra razón para vivir Número uno Que amar Conocer Y obedecer a mi Creador Mis mensajes son sencillos No son tan profundos No son tan hondos que tú no puedas alcanzarlos No puedo hacer O sea No debo tener otra razón para vivir Y la primera es que amar Conocer Y obedecer a mi Creador Es que por ahí empieza todo Con mi relación con mi Creador Que no solamente mi Creador Es mi Dios Es mi Señor Y es mi Padre Mi conexión con Dios Debe sobrepasar todas las otras cosas en esta vida Es lo más importante Es más importante que ser apóstol Es más importante que ser salmista Es más importante que edificar templos Es más importante que cualquier cosa Si yo no cuido mi conexión con Dios Y mi relación con Dios Ambas tienen que sobrepasar Todas las cosas En esta vida No podemos enredar haciendo tantas cosas Sin la conexión con Dios Vamos a fracasar Porque no tenemos la bendición de Dios Yo no sé de usted Yo necesito la bendición de Dios Yo siempre vengo ante Dios Como un alma necesitada ¿Qué otra cosa yo puedo hacer? No debo tener otra razón para vivir Que amar, conocer y obedecer a mi Creador Por lo tanto Debo llegar a lo más profundo del corazón de Dios Como que yo llego a lo más profundo del corazón de Dios Amándole Fuera romántico Fuera sencillo Pero es muy profundo Porque Dios es amor En nuestra cultura hispana Nos han dicho que los hombres no expresamos amor Padre ¿Qué pasó? Porque de tal manera amó Dios al mundo Y Dios es varón Y Cristo su encarnación es un hombre Y murió por amor Pablo era un hombre y decía El amor me constriñe Saquemos toda esa cultura Que no es bíblica Los hombres aman Los hombres deben sentir Deben llorar Deben ser tiernos con Dios También deben sentirnos con sus esposas Y con sus hijos Yo tengo que amar, conocer y obedecer a mi Creador Debo llegar a lo más profundo del corazón de Dios Amándolo Te amo Rey Y levanto mi voz Para adorar y gozarme en ti Te amo mi Dios Te adoro, te bendigo Sin ti no puedo vivir Tú eres todo para mí Te amo Padre Dios Te amo Padre Dios Te bendigo y te exalto Yo tengo que amar, conocer y obedecer a mi Creador Esta obediencia absoluta Para vivir bajo su cobertura Y participar de las bendiciones de sus mantos La necesito Yo tengo que obedecer absolutamente Si quiero vivir bajo su cobertura Y si quiero participar de las bendiciones de sus pactos La comunión íntima de Jehová es con lo que le temen a ellos Hará conocer su pacto Los pactos son contratos de Dios Pero esos pactos están hinchados de promesas Las cuales son activadas cuando yo obedezco el pacto Bendito el nombre del Señor No debo tener otra razón para vivir Número dos Y esto si que me llegó cuando me lo dio el Espíritu Santo Que desarrollar mi espiritualidad al máximo Entonces no oye hablar mucho de esto La gente le tiene miedo a la palabra espiritualidad Le suena a otra cosa Gloria a Dios No sé por qué le va a sonar mal cuando Dios es un Espíritu No sé por qué le va a sonar mal cuando ciertamente Espíritu de Dios hay en el hombre Y el soplo del Onipotente le hace que entienda No sé por qué le va a sonar mal cuando Jesús dice Cuando dice Pablo que el que se une a Jesús es un Espíritu con Él Le he dado tres Escrituras que hablan de la naturaleza espiritual Wow Así que no debe haber nada más importante Que desarrollar mi espiritualidad al máximo Por eso oro Por eso ayuno Por eso leo mi Biblia Por eso oro en lenguas en el Espíritu Santo Por eso sigo buscando más revelación de Dios Por eso paso horas enteras Por eso las canciones que me salen son canciones de necesidad Soy un alma necesitada de Dios No porque necesito algo No para que Dios me dé algo No para que me dé una casa, un carro u otra iglesia Sino porque necesito vivir Y sin Espíritu uno lo vive Sin Espíritu uno no le ministra a nadie Porque la letra mata más el Espíritu da vida Wow Si Dios es un Espíritu Solo viviendo yo como un Espíritu Nos podremos conectar y relacionar espiritualmente Por eso dice que los que están en la carne no agradan a Dios Porque están funcionando en su área corpórea En su área de las emociones En su área carnal O aún en su alma Dios es un Espíritu Solo yo viviendo como un Espíritu Nos podremos conectar y relacionar Yo no tengo miedo a espiritualizarme Yo no tengo miedo a que me acusen de Espíritu Alón Prefiero eso y no que me digan carnulón Que desarrolle mi Espíritu al máximo No debo tener una razón para vivir Que desarrollar mi Espíritu al máximo No debo tener temor a espiritualizarme Por medio de dejar de ser humano Jesús era humano Jesús era ambos Jesús era humano Y era puro Espíritu Aleluya Jesús no dejó de comer Jesús no dejó de ir a una boda Jesús no dejó de llorar Jesús no dejó de tener compasión Así que no No sé de dónde Ha salido ese temor A una espiritualizarse Por miedo de dejar de ser humano Jesús era espiritual Y era humano Aleluya Así que yo soy espiritual Y soy humano Creo Que la generación de Jesús De este último tiempo Dios va a levantar una generación De este último tiempo Que yo creo Que va a espiritualizar Todo su ser Su espiritual Mi cuerpo ¿De dónde se me ocurre a mí eso? Y el Dios de paz ¿Y qué Dios? Contéstenme ¿Qué Dios? Y el Dios de paz Os santificará por completo Si Dios es un Espíritu ¿Cómo Él te santifica? Por medio del Espíritu Santo La Biblia dice Que el Espíritu Santo Es el medio de santificación Oh caballana Aleluya Y el Dios de paz Os santificará por completo Y todo vuestro ser ¿Y por dónde empieza? Porque tiene que empezar Por el Espíritu Para que lo que acontece En el Espíritu Y toda vuestra alma Se transfiera al alma Y lo que vino del Espíritu Y llegó al alma Ahora del alma Pasa a dónde Al cuerpo Y todo vuestro ser Espíritu En mi cuerpo Se ha guardado Irreprensible Para la venida De Jesús Yo recibí en esta tarde Que tiene que haber Una última generación Espiritual No espiritualona Espiritual Que va a andar En el Espíritu Aleluya No me mire así Un sencillo diácono Como Felipe Que se hizo evangelista En Samaria Fue tomado En el Espíritu Se lo llevó El Espíritu Santo Y lo encontraron Allá en Azoto Eso indica Que el hombre Estaba espiritualizado En el viejo pacto Elías Aleluya Corrió más rápido Que los caballos De acá Porque estaba Espiritualizado Samson Como único Alguien puede tener Ese poder Es que está Espiritualizado My God Una pregunta Cuando Moisés Sale de hablar Con Dios Que el pueblo No podía mirarlo Porque no podía mirar Oh My God Porque razón Porque su rostro Brillaba con la gloria Como estaba Moisés Diga la palabra No tenga miedo Espiritualizado Aleluya Cuando vieron El rostro De Esteban En aquel discurso Dicen Que su rostro Era como un ángel Como estaba Esteban Espiritualizado Y carabamando Roquetería Salabacaya Y cuando uno Se espiritualiza Es posible Carabamando Roquetería Que ya no puede Ni mamando Rebeca Porque está Espiritualizado My God Cuando Jesús Fue transfigurado En el monte De la transfiguración Y fue transfigurado Juntamente Con sus Con sus tres discípulos Cabezones Como estaban ellos Espiritualizados Yo creo Que necesitamos Yo no sé Quizás Lo que estoy hablando Porque cuando Uno es profeta Y profetiza Algunas veces Dice que Los que profetizaban Acerca de Jesús No entendían De que estaban hablando Dice que era el Espíritu de Cristo Estaba en ellos Ellos no sabían Que era el Espíritu de Cristo Es posible Que yo no vea Esta verdad Es posible Que antes Que esto suceda Ya yo esté con el Señor Super espiritualizado En el cielo Pero que si alguien Mira hacia atrás Y dice Wow 50 años atrás Aquel apóstol Vestido de azul Aquella noche Digo Que va a haber Uff Que va a haber Una generación Espiritualizada Va a haber Una generación Que su Espíritu Va a conquistar La carne Que su Espíritu Va a conquistar Su mente Arabando Catira Macaya Alguien diga Aleluya Oh Glory 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 Espiritualizanos Padre No importa la crítica No importa el que no entienda No importa A mí no me importa Señor Yo quiero Ser lleno Ser lleno Del Espíritu Santo Tocaba Shacaluba Corabacatira La mandara Ustedes no tienen la idea A cuatro de la tarde Tenías Tenías seis puntos Pálidos Sin nada más Y busqué otro mensaje De iglesia Aquí iglesia Allá Y cuando El Señor Me dio Regresa Lo que yo te di Pero si No me has dado nada No debo tener otra razón Para vivir Número tres Que cumplir El propósito Que Dios Me asignó Cumplir El propósito Escúchame Querida iglesia Querido hermano No Nacimos Simplemente Para hacer Un número No nacimos Para que se nos Conozca Por Nuestro número De pasaporte O de cédula O de seguro social En mi país No nacimos Simplemente Para hacer Un número Nacimos Para cumplir Un propósito Asignado Por Dios David dijo Tu embrión Vieron Mis ojos Y en tu libro Estaban Escritas Aquellas cosas Que fueron Luego Formadas Hay un propósito Asignado Por Dios Hay personas Que han nacido En las peores Circunstancias Hay personas Que hoy son cristianos Y son Son productos De un incesto No de un insecto Sino de un incesto Que usted entiende Otros fueron Productos De una violación A otros Los iban Abortar Mi embrión Vieron tus ojos Pero Dios Tiene un propósito Para ellos No andes Por ahí Despropositado No nacimos Simplemente Para hacer un número Sino para cumplir Un propósito Asignado por Dios Vivir sin propósito Equivale A vivir Sin destino Si te debe llevar Una línea Para un twitter Aquí está Vivir sin propósito Es vivir sin destino El que no Tiene propósito No tiene destino Tú no puedes llegar Al lugar De destino Si no sabes Aleluya En algunas oraciones Que yo hago Por la mañana Digo Señor Donde yo estoy ahora No es mi lugar De destino Es mi lugar De partida Pero en mi lugar De partida Yo estoy buscando El propósito Y por eso Oro en español Por eso oro en inglés Y por eso oro en lenguas Porque necesito saber Cuál es el propósito El principio De ese propósito Es ser transformado Mire El principio De ese propósito Es ser transformado A la imagen De Cristo No es ser millonario No es ser apóstol Apóstoles Apóstoles que no saben Ni donde están parados No saben Ni cuál es su propósito El principio De ese propósito Es ser transformado En la imagen De Cristo ¿Por qué? ¿Qué fue lo que perdió? ¿Qué fue lo que perdió Adán? La imagen De Dios ¿Qué es lo que Dios Busca? Eh, 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 eh Restaurar en el ser humano Pecador La imagen de Dios Para que vino Jesús Del cielo Él es la imagen Del Dios invisible El primogénito De toda creación Y aquí Él vino a la tierra A devolvernos Esa imagen Uh, aleluya ¿Para qué? Para que ahora nosotros Pensemos como Cristo Hablemos como Cristo Amemos como Cristo Perdonemos como Cristo Alguien dice aleluya Hoy la gente está buscando Una imagen católica Evangélica Asambleísta Iglesia de Dios Bautista Lo que sea No La única imagen Que tú necesitas Y a los que antes conoció También los predestinó Para que fuesen Hechos conformes A su propósito Aleluya A los que antes conoció También para que sean Hechos conformes A su propósito ¿Y cuáles? Que sean hechos conformes A la imagen de su Hijo Hermano Tú estás aquí Para ser hechos Conforme a la imagen De Jesús Escarubandora Bequete Rebesaya El Espíritu Santo De Dios Está trabajando contigo A veces te hace miserable A veces se desaparece Está bregando contigo Él te ama Porque el Espíritu Santo No va a estar conforme Hasta que se levanta Una iglesia Que sea la misma Imagen de Dios En la tierra Hace dos mil años Hubo un Cristo Caminando por las calles Aleluya De Judea Oh pero Ahora Pronto Van a ver Millones de Cristo Caminando los países Caminando los continentes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo va a manifestarse En nosotros Y ahora va a Bandoroboqueria Y ahora va a Bandoroboqueria Cristo se va a manifestar Cristo se va a revelar Como nunca antes Yo profetizo Que esta Será La Generación Que va A manifestar A Cristo Como nunca antes Verdaderamente Seremos la gente de Jesús La gente de Jesús La gente de Jesús Gente de destino Gente de propósito Hay milagros sucediendo Mientras yo predico No se pero Dios Esta recreando Cosas En tu cuerpo Recreando No estoy hablando De sanidad Estoy hablando De Don de milagros Está sucediendo Está sucediendo Vienen cosas Hermanos Que aún no No podemos Ni decirlas Cosas que Dios no vio Ni oído Ni oído Ni ha subido A corazón De hombre Son las cosas Que Dios Ha preparado Para los que le aman Y pronto Está por empezar A manifestarse Dice el Espíritu De gloria No debo tener Otra razón Para vivir Que cumplir El propósito Que Dios Me asignó Número cuatro No tengo razón No debo tener Otra razón Para vivir Que llenar Al mundo Con la influencia De Jesús Se da cuenta Ahora Porque era mi lucha Porque todo suena Muy Muy sencillo Muy plano En un sentido A los predicadores Nos gusta sorprender A la gente ¿Verdad? Con algo nuevo Yo confieso Mi pecado Digo Si es pecado No tengo razón Para vivir Hermano Que es lo que estoy Haciendo aquí Esto sobrepasa Todas las otras cosas Esto sobrepasa El sacrificio De dejar mi iglesia La montaña De oración De dejar mis hijos De dejar mis nietos Perder casi Todas las inversiones Que tenía Esto Porque esto es Para eso Dios hizo a Adán Y para eso vino Jesús Y para eso está la iglesia Llenar mi mundo Con la influencia De Jesús La iglesia ha fallado Yo no soy De los que siempre Estoy atacando La iglesia Pero la iglesia Como institución Ha fallado Porque Se volvió Institución Se volvió Organización En vez de Organizo Adán fue formado Y traído a la tierra Para llenar la tierra Con la influencia De Dios No por favor Son cosas Que están ahí Pero de repente Dios se las revela A uno Adán Simplemente Fue formado Y traído a la tierra Para llenar la tierra Con la influencia De Dios Dios hizo la tierra Pero Él quería Que alguien Estuviera en la tierra Porque Dios Está en los cielos Por eso dice Que la tierra Que los cielos Son de Dios Y la tierra Fue dada A los hijos De los hombres Se le dio Adán Se le dio Autoridad Se le dio Dominio A él se le dio Suzgarla Dominarla En otras palabras Ejerce La influencia Sobre ella Pero que Que hemos hecho Nosotros Nos hemos dejado Influenciar Por el sistema Nos hemos dejado Influenciar Por la cultura Nos hemos dejado Influenciar Por las modas Por los cambios Filosóficos Los cambios Políticos Los cambios Sociológicos Y tenemos Y tenemos miedo A ser la voz Disonante Por eso Usted no oye Los líderes No simplemente De Panamá De todo el mundo Dando la voz De alerta Sobre lo que está Haciendo Haciendo el nuevo Orden Mundial Con todo Con todo Este asunto Del COVID Y del Delta Y de todos Estos demonios Que están por ahí Usted no va A oír eso Influencia Que no se ejerce Influencia Que se pierde Yo reto A esta iglesia Yo reto A este ministerio Y yo reto A los atrevidos De otros ministerios Que estén dispuestos A llevar azotes Como yo Gloria a Dios Los reto Que levanten la voz Y le digan A su gente Que las cosas No están Como empezaron Que esta persecución Acaba de empezar El espíritu Del anticristo Está a la vuelta De la esquina Dice el Señor Está a la vuelta De la esquina Indica eso Que yo voy a salir Corriendo No Indica eso Que me voy a esconder No Indica esto Que voy a dejar De predicar No Indica esto Que me voy a callar No Mil veces No Para esta hora Para esta hora Nos ha llamado El Señor Para esta hora Esta es la hora Esta es la hora Que requieren Moisés atrevidos Elías fogosos Aleluya Esta es la hora Que hacen falta Los heredillas Que lloran Por la iglesia Chisos Adán fue formado Y traído a la tierra Para llenar la tierra Con la influencia de Dios Solo llenos de Dios Es que tenemos Es que traemos Su influencia A nuestro entorno Solo llenos de Dios Con todo respeto A los programas Y nosotros Nosotros tenemos programas Programas No son influencia Dios no une Un programa Dios une A sus hijos Y si están unidos Sus hijos Entonces el programa Funciona No por el programa Sino por ellos Que llevan la influencia Pero en el momento Que ponemos la fe En el programa Aunque sea el Evangelio Cambia Ya Llegó la paz Nos quedamos Nos quedamos con el programa Con la didáctica Con los métodos Con los dramas Pero hace tiempo Que entonces Ya Dios se fue No, 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 no La influencia Solamente viene Por medio de hombres Y mujeres Completamente rendido Completamente rendido Aquí no hay negociaciones Completas muertes Muertos ellos mismos Completamente hambrientos Por Dios Buscando el Espíritu Santo Así fue que mi papá Me enseñó a mí Así era que se vivía Antes cuando yo era niño Era una búsqueda Continua Mi papá agarró un barrio En los años 40 Todos los sábados Había un baile Y en cada baile Siempre morían Por lo menos Por lo menos Seis o siete personas Y si no moría la gente Dice El baile no estuvo bueno El baile estuvo bueno Que murieron siete O acuchillaron a cinco Que bueno estuvo el baile Mi papá llegó Con grado y medio De escolaridad Grado y medio De escolaridad ¿Entiendes? Predicando a Jesús Y predicando El Espíritu Santo Cambió ese barrio Completamente Eso se llama Influencia Yo vengo de esa cepa Claro El problema es Que entonces Después empiezan Las regulaciones Y después empiezan Las doctrinas Y después empiezan Los conceptos De hombres Y ya se nos olvidó Que la influencia Quien la empezó Es quien la continúa Por eso me ven a mí Cantando Afanoso Espíritu Santo Se me ayuda Y lo veo cantando Hace años Se me ayuda Hasta el fin Sin tu ayuda Nada puedo Ay mire Yo estoy en serio Con Dios Yo estoy en serio Con el Espíritu Santo Él sabe Él conoce Mi corazón Él conoce De acá adentro Uno puede Balbucear Pero es lo que Lo que Lo que está acá adentro Yo necesito A él Mis cánticos Lo dicen Así que no se sorprenda Que a alguito De esto Le caiga A mi nieto Que vive en casa Y a todo El que se acerca Solo lleno de Dios Es que traeremos Influencia A nuestro entorno Aquí es que nos Encontramos Con la mayor lucha Espiritual Con los poderes Que creen ser Los dioses Y señores De este mundo Con todo respeto Nuestros gobernantes A nivel mundial Se creen dioses Y señores De este mundo Creen que pueden Legislar Como les da la gana No les interesan Las garantías Constitucionales De su misma Constitución Que los puso En el cargo Están gobernando Por decreto No estoy hablando De Panamá Estoy hablando De lo que está Sucediendo En el mundo Nos encontraremos Con la mayor lucha Espiritual Con los poderes Claro Estamos hablando Que nuestra lucha No es contra carne Ni sangre Pero ellos Son los que representan A los principados Y potestades Porque ellos son Los que tienen La voz política Son los que lideran La policía Son los que lideran Las fuerzas armadas Son los que afectan La economía De un país Con eso Estamos luchando Nosotros hermanos No cree usted Que es un milagro Que esto esté en pie No cree que Es un milagro Que estemos Aún estamos en pandemia Y estamos celebrando Siete años Y durante esta pandemia Hemos abierto Dos iglesias Que no son baratas Número cinco No debo tener otra razón Para vivir No debo Número cinco No debo tener otra razón Para vivir Que darme No es que yo me obligue Darme En sacrificio vivo Darme En sacrificio agradable Para salvar Sanar Y liberar La humanidad De las obras De Satanás Tenemos que seguir El ejemplo de Jesús Y de los santos Del primer siglo Que vivían Que vivían Dormían Comían Respiraban Para Dios Ellos no vivían Una vida secular O emocional El ejemplo de esto Lo tenemos en Pablo Ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo por la fe Del hijo de Dios Quien me amó Y se entregó A sí mismo por mí No tengo razón Para No tengo otra razón Para vivir Que darme En sacrificio vivo Espíritu En mi cuerpo Y agradable Para salvar Sanar Y liberar La humanidad De las obras De Satanás Sigamos el ejemplo De Jesús Y de los santos Del primer siglo Que vivían Y respiraban Para Dios Viviremos siempre Como dijo Pablo Entregados a muerte Por la causa de Cristo Pablo decía Porque estamos Porque por causa de Cristo Cada día estamos Entregados a muerte Por eso él decía Cada día muero Muero mil veces Así que vamos a vivir Indica que yo no Yo no Yo no puedo hacer Lo que yo quiero hacer Yo no puedo ir Donde a mí me gusta Yo no puedo Darle rienda A mis emociones Tengo que obedecer A Dios A ciegas Aunque no oiga Su voz Pero tengo La palabra En mi corazón Y la palabra En mi corazón Es Es El árbitro Aleluya Aún de cualquier Voz audible Que yo Que yo pueda Oír De un ángel O de un espíritu santo Eso lo dije En el libro Oyendo la voz De Dios Que empecé A leerlo Nunca lo había leído Y hace 25 años Que lo escribí Viviremos siempre Entregados a muerte Hay gente que no nos va a entender Hay gente que no va a criticar Se creen que son mejores Una de las críticas Clásicas Es Naún Rosario Se cree que él Solamente tiene la verdad Cuando yo he dicho eso Cuando yo he dado La impresión De eso La única verdad Que yo traigo Es la de Jesús La de Pablo La de Pedro La de Isaías La de Moisés La de Jeremías No es la mía Siempre he dicho Capítulo y verso Tengo la actitud Que tenía Santiago En el concilio De Jerusalén Le ha parecido bien Al Espíritu Santo Y a mí Al Espíritu Santo Y a nosotros Si no es así No lo quiero No hago una movida Sin tener la paz Del Espíritu Santo Porque estoy aquí Porque Dios me habló Porque Dios me mandó Porque Dios me ordenó Porque estoy predicando Como predico Porque eso está Por mis venas Y si yo no obedezco A Dios Me voy antes de tiempo Yo no quiero irme Antes de tiempo Me quiero ir Cuando sea el tiempo De Dios Hay muchos hombres De Dios Que han perdido Los últimos años Que deben ser Los años de gloria Son los años Cuando tú has acumulado Yo he acumulado 47 años De experiencia De oración De búsqueda A Dios ¿Usted cree que yo Los voy a malgastar Para terminar En vergüenza? No Y eso tiene un precio Eso tiene un precio Aquí no hay jubilación Aquí no hay retirada Que se retira Que se retira el diablo Que se retira Lucifer Como decía Gilles Olvidando lo que queda atrás Vestiendo lo que está al frente Como decía Pablo Buscando el premio De nuestra soberana vocación Hay un premio Hay un premio Porque nosotros No somos de los que retroceden Sino de los que tienen fe Para preservación Del alma Yo no solamente quiero Inspirar Quiero liderar Una vida Quizás algún día Pueda decir Quizás todavía no Quizás algún día Pueda decir Sentir imitadores De mí Como yo de Cristo Todavía no me atrevo A decirlo Como yo me voy a hacer El sacrificio vivo Y agradable Esto solo se puede hacer Si el amor de Dios Se ha hecho carne No si No si Puedo recitar Primera Corintios 13 No si puedo Tener un tratado Teológico Filosófico Acerca del ágape El fileo Y el erótico No Somos muy buenos Conceptualizando La Biblia Somos muy pobres Revelando la Biblia La fe no viene Por la conceptualización La fe viene Por la revelación Estamos hablando Del amor de Dios El amor de Dios Que todos los creen Que todos los esperan Que todos los soportan Que todos los soportan Se ha hecho carne En nosotros Como se hizo En Jesús Ya que el verbo Fue hecho carne Podemos decir El amor Se hizo carne Porque Dios es Amor Y si Dios Se hizo carne Quien se hizo Carne El amor Quien sanaba A los enfermos El amor Se hizo carne Se llamaba Se llamaba Jesús Ese amor Tenía un nombre Jesús Quien liberaba A los demoniados El amor De Dios Tanto si Que dice la Biblia Que las cosas Que Jesús Hacía Y era movido A compasión Movido a compasión Es cuando el amor Sale de las entrañas De lo más profundo Del ser humano Eso tiene que regresar Si queremos ver Grandes milagros Y sanidades Para esta hora No debe No debo tener Otra razón Para vivir Número seis Que dejarme Llenar Dejarme llenar Y poseer Del Espíritu Santo Prepárense Para que Nos llamen Herejes Prepárense ahora Que dejarme Llenar Y poseer Del Espíritu Santo Para traer Al Cristo Resucitado A este Tiempo De crisis No se va a quedar Sentado en el trono Aunque Seguirá Sentado en el trono Pero hay alguien Que Jesús dijo Que se le llama El paracleto Y el consolador Que estará Con vosotros Hasta el fin Del mundo Alguien tomó Eso como una poesía Lo que nos está Diciendo Jesús Es El Espíritu Santo Ahora Cuando yo vaya A la cruz Cuando yo me levante De los muertos El Espíritu Santo Se va a levantar Con una personalidad Que nunca se le dio En el Antiguo Testamento Ahora Ahora Él será Mi doble Él va a hacer Todo lo que yo hice Y Él va a traer Mi vida Resucitada No se si se dan cuenta Que la mayor parte De los De los primeros Milagros Que acontecían En el libro De los hechos Que era lo que Explicaban Los apóstoles El Cristo Resucitado Hizo esto Por la fe En su nombre Que se levantó De los muertos Indicando esto Que el bautismo Del Espíritu Santo No es solamente Que yo hable En lengua El bautismo Del Espíritu Santo Es que ahora El mismo Espíritu De resurrección De Jesús Está en la persona Del Espíritu Santo Y lo que Él quiere Es Inyectarlo Al Cristo Resucitado Ahora entiendo Porque Pablo Decía El misterio Que había estado Desde los siglos Y edades Pero ahora Se ha manifestado A su Santo Cristo En vosotros Un Cristo Humano Y aún El Cristo Que caminó Por los caminos De Judea Ahora es el Cristo Resucitado Interesante Que no dice Jesús En vosotros Dice Cristo Porque la palabra Cristo es el Mesías O el ungido Se le empezó A decir El Cristo Solamente después Que se levantó De los muertos Nunca se le dijo Cristo Ahora cuando se levantó De los muertos Ahora sigue siendo Jesús Ahí está su humanidad Pero ahora Por eso es Jesucristo Dios y el hombre Unido Pero ahora El Espíritu Santo Quien trae El Espíritu de vida De Cristo Hay un nivel Que quizás Yo no conozco Pero yo sé Que Isabel Está disponible Está disponible Porque hay hombres Que han tocado Esos niveles Muchos ya no están Quizás ellos Ni sabían Lo que estaban Haciendo Pero ellos Sabían cuando Venía sobre ellos Y es la manifestación De resurrección Cuando tú crees En un Dios Que da vida A los muertos Por eso Llaman las cosas Que no son Como si fuese Que dejemos Déjame llenar Y poseer Del Espíritu Santo Para traer al Cristo Resucitado En este tiempo De crisis Ni Jesús Que era todo Dios Y todo hombre Pudo cumplir Su misión Y propósito Sin el Espíritu Santo Necesitó El Espíritu Santo En los primeros Versos de Hechos Cuando dio el seminario Acerca del reino De Dios Ni Jesús Que era todo Dios Y todo hombre Pudo cumplir Su misión Y propósitos Sin el Espíritu Santo Cuanto más nosotros Que cargamos La semilla Adámica Y vivimos En un cuerpo Frágil Sujeto a tentación Y enfermedad Y con una mente Casi nunca Permitimos que Se renueve Desesperadamente Necesitamos Que te llamen Simplista No importa Que te digan Que no caminas Por fe No importa Cada vez Que yo me paro A predicar A veces Digo la misma oración Cada vez Que me levanto A la mañana Le digo lo mismo Al Espíritu Santo Desesperado Por Él Solo con el Espíritu Y la vida Y el poder Del Cristo Jesucitado Va a caminar Otra vez Este planeta La vida Solo con el Espíritu Santo La vida Y el poder Del Cristo Jesucitado Va a caminar Otra vez Este planeta Haciendo las obras De Dios Y destruyendo Las obras del diablo Lo creo Lo creo Y no va a ser Como Dios Como Dios Unió con el Espíritu Santo Y con poder A Jesús de Nazaret Y como está Anduvo haciendo bienes Y sanando A todos los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba con Él Que dejemos llenar Que nos dejemos llenar Y poseer del Espíritu Santo Para traer El Cristo A este tiempo De crisis Cualquier humano Por débil Que sea Lleno Con un verdadero Bautismo Del Espíritu Santo Se convierte En una Réplica De Jesús Y no se asusten Porque Jesús Dijo El que me cree Las obras Que yo hago Él las hará También Y aún mayores Hará Y Él dijo Porque yo voy al Padre Fíjense que dijo Dijo que eso iba a pasar Porque Él iba al Padre Y como es que Él iba al Padre Con un poder De resurrección Que Él no tenía En la tierra Karamandokatira Masaya Y con ese poder Ahora Aquellos de nosotros Que nos atrevamos A buscarlo A morir Mil muertes A no tener otra razón Para vivir Que buscar a Dios Ese poder Puede venir Sobre nosotros Para hacer cosas Que nunca hemos Creído Que son Posibles Cualquier humano Que sea lleno Con un verdadero Bautismo Del Espíritu Santo Se convierte En una réplica De Jesús Y el último Por cierto Que ese punto 6 Fue el que me dio A las 6 de la tarde Ese punto 6 Era el que no me El que no había llegado Termino con mi punto 7 Muy importante Para mí esto No debo tener Otra razón Para vivir Número 7 Que dejar Un legado A las próximas Generaciones Dejar un legado Estoy creyendo Estoy creyendo Por muchos años Pero aún así Yo tengo prisa Dejando el legado No escribo Para hacer dinero Escribo para dejar Plasmado en libros Los secretos Y misterios Que a mí me han ayudado Y me han traído Donde estoy Jesús pasó 3 años Con 12 hombres Para que fueran Su continuidad Después que se fuera Al cielo Jesús tenía multitudes Hacía eventos Con multitudes Pero la prioridad De Jesús Era 12 hombres Quiero decirle Pastor Si usted tiene Una iglesia De 15 mil miembros Y usted no tiene Nadie que se parezca A usted Ni tampoco a Jesús Usted Ha perdido el tiempo ¿Qué va a pasar Cuando usted se vaya? O sorpresivamente Como le pasó A ti y a Joshua A los 57 años En toda su juventud Un bebé Yo tengo 75 Imagínese ¿Este es serio? Usted tiene que Sembrarse en otros ¿Quiere que le dé Un consejo Pastor? No espere que sean Perfectos Porque usted Tampoco era perfecto Cuando yo le di El chance Yo creí en usted Porque yo oí a Dios Que dejar un legado Miserable el hombre De Dios Escucha esto Que vive Para el momento presente Miserable el hombre De Dios Que está pegado A que la tierra Le puede ofrecer Miserable el hombre De Dios Que siempre está esperando Una ganancia De algo natural Miserable el hombre De Dios Que vive Proyectándose Como un don Alguien Y cree que eso Es liderato Y cree que eso Es éxito Y cree que eso Es influencia Ah no Tengo influencia En la presidencia Una pregunta La tienes en el cielo Porque la presidencia Aquí cambia Cada cinco años Y a cada cuatro años Pero al que está sentado En el trono Y al cordero De Dios A ese nadie Lo relíe Al que está sentado En el trono Y al cordero De Dios Sea la honra La gloria El poder La alabanza Por siempre Sea la honra La gloria El poder La alabanza Por siempre Mira Hijito Cuando yo estoy ungido Hay notas Que ni tú las conoces Porque son del cielo Así que tienes que Mudarte al cielo Conmigo Que venga Alguien diga Aleluya Denle un aplauso A este muchacho Él hace lo mejor Y que él puede Se trata de Jesús Como decía Joan en la canción Escucha esto Escucha esto Mi mejor Y más excelente Éxito Es dejar a otros Todo lo que yo recibí Todo lo que recibí De Dios Dándole los secretos De mis victorias Y la realidad De mis fracasos Porque no Otros aprenden De tus fracasos Se inspiran Con tus victorias Aprenden Con tus fracasos Pero tú no oyes Eso Porque ese Condenado Orgullo Y le voy a decir Condenado Orgullo Impide Que la gente Manifieste En su humanidad Porque Porque ama más La gloria De los hombres Que la gloria De Dios ¿Ustedes creen Que Que estos Encapotados Ministros Que están En el mundo Entero Hubieran Hubieran Si hubieran Escrito Segunda Corintios Nunca hubieran Hablado Del aguijón Nunca Porque eso Los hace ver Débiles Porque Pablo Tuvo que decir Cuando soy débil Cuando soy débil Soy fuerte No tengamos miedo Que a veces Dudo Que a veces No sé Ni qué voy a predicar Como hoy Todo eso Porque Interesante Mi mejor Y más Excelente Éxito Es dejar A otro Todo lo que Yo recibí De Dios Dándole Los secretos De mis Victorias Y la realidad De mis Fracasos Termino Con esto Debo Recordar A un Rosario Debe Recordar Que el Oficio Que la Unción Que el Poder Que la Sabiduría Y los Dones Nunca Fueron Míos Son de Dios Y los Debo Dejar En Herencia A mis Dios Espirituales ¿Dónde Están Mis Hijos Espirituales El Oficio No Es Mío Si Me Hice Apóstol Es Mío Pero Yo No Me Dice La Unción Tampoco Es Mía El Poder No Es Mío La Sabiduría Menos Los Dones Imposibles Son De Espíritu Santo Son De Dios Y Los Debo Dejar En Herencia Mis Espirituales Yo No Quiero Yo No Quiero Que la Primera Vez Que Alguien Haga Una Demanda A Lo Que Yo Cargo Es Cuando Esté En Un Ataud De Roble O Algo Así Y Alguien Venga Y toque El Ataud Para Recibir Una Partición Y No Niego Que Puede Suceder Pero Es Mejor Hacerlo En Vida Voy A Leer Sus Libros Lo Voy A Escuchar Sin Prejuicio Y Aunque No Lo Entiendan No Lo Voy A Juzgar Voy A Preguntarle Al Espíritu Santo Que Me De Testimonio Que Lo Que Es Lo Que Alguien Sabio Debe Hacer Esta Noche Le Dije Que Era No Era Un Mensaje De Inauguración Era Un Mensaje De Duración Con Este Mensaje Que Yo Voy A Durar Mucho No Debo Tener Otra Razón Para Vivir Pongas De Pies Querido Eso Es Vamos A Consagrarnos Ante Dios Eso Es Levanta Las Manos Y Dígale Aquí Estoy Aquí Estoy Haz Conmigo Lo Que Tú Quieras Haz Lo Que Quieras De Mi Señor Tú Tú El Alfarero Yo El Barroso Soy Dócilio Humilde Yo Quiero Ser Cumplase Siempre En Mi Tu Querer Haz Lo Que Quieras De Mi Señor Tú El Alfarero Quiero Yo Yo Barroso Dócil Y Humilde Yo Quiero Ser Cumplase Siempre En Mi Tu Querer Levanto Levanta la mano Al cielo Y ahora Espíritu Santo De Dios Respalde esta palabra Con las señales Con las señales y maravillas que la acompañan Confirma la palabra Espíritu Santo Empieza a sanar aquí y allá Los que están presentes Los que están viendo este video quizás un mes o un año más tarde no importa De Declaro sanidad sobre el enfermo Liberación sobre el endemoniado Salvación para el perdido Levantamiento para el caído Fortaleza para el débil Padre bautizo en el Espíritu Santo Pongo un deseo Por el Espíritu Santo Pongo un deseo Di conmigo Di conmigo Padre Pongo un deseo Un deseo vivo Por el Espíritu Santo No importa La experiencia Que haya tenido Yo quiero más Yo quiero más Poseeme 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Poseme Espíritu al mi cuerpo Espíritu al mi cuerpo Espíritu al mi cuerpo Espíritu alisame Espíritu alisame Y caro M하는데 V행o Vvena ahora Vvena ahora Vvena ahora Vvena ahora Alleluya Creo que Ven ahora, Espíritu Santo, ven ahora, llena mi corazón. Ven ahora, Espíritu Santo, ven ahora, y toma el control. Bautizame, y llename, y cambia me, bautizame, purificame, y cambia me. El Espíritu del Señor está aquí, el Espíritu del Señor está aquí. Si tú puedes creer, todo posible, porque el Espíritu del Señor está aquí. Si tú puedes creer, todo posible, porque el Espíritu del Señor está aquí. Si tú puedes creer, todo posible, porque el Espíritu del Señor está aquí. Te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí. Para que mis nietos tan siquiera escuchen algo en inglés. La Hora, que mis nietos tan siquiera escuchen algo en común. Holy Spirit breathe on me Ayer ya pasó Te necesito Espíritu Santo Espíritu Espíritu Santo Espíritu Recibe, recibelo Espíritu, recibelo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Sog like me En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Los amo Éxito y victoria Chao Estamos despedidos Un saludo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Un saludo Amén Seguiremos Música Gracias.